Muy buenas tardes a todos, os saludo en el nombre de nuestro señor Gioristo, en tanto cristiano. Si os hablo esta mañana, sé que me criticáis de lo que hago, de la forma que hablo de Dios y de Jesucristo, de las Escrituras. O he escrito un jambán especialmente para vosotros, antes que me criticáis. Que lo sé que me criticáis. Y Dios os bendiga a todos en este 31 de diciembre de 2023. Y que comenceis el año apreciando mis vividos. Y Dios os bendiga a todos. 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 Siento tan bueno y me sé y me sé Por lo menos no me crees que queréis Por lo menos no me crees que queréis